...estamos ejecutando una cooperación triángula aquí en Mujeraz. Continuamos entonces con Don Edas Carrasco con su pregunta de Telenoticias. Buenas tardes, señor viceministro Mitsunari. Mi nombre es Edas Carrasco, soy de Canal 5 y quisiera hacer la pregunta número 4. Japón y Honduras forman parte de organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Existe algún proyecto japonés para incrementar asistencia financiera a Honduras o a la región centroamericana? ¿Cómo se ponen a la ciudadanía? Gracias. directa a Honduras, pero también a través de organizaciones internacionales, como bien mencionado el señor. Por ejemplo, en el caso de Banco Mundial, Japón cuenta con un fondo, y a través de este fondo, Japón apoyó la producción de cacao en Honduras a través de una asistencia de 2.45 millones de dólares. IDBも IDBの中に日本基金という基金を作って,その IDBの日本基金から Honduras no, eh,保険や教育を支援するために100万ドル以上支援をしています. En caso de BIT, también Japón cuenta con un fondo, y a través de ese fondo, se realizó una población de más de un millón de dólares para apoyar los sectores de educación y salud para el materno infantil en el año 2015. Sí, 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 sí. La manera de tener varias vías, varias maneras de cooperación, no solamente la manera de cooperación directa, sino también a través de cooperación, a través de organizaciones internacionales, podemos conocer los puntos de vista, no solamente de Japón, sino de otros países del mundo. Gracias. Continuamos con LTV. Buenas tardes. Mi pregunta va orientada hacia el apoyo que ustedes tienen en cuanto a la capacitación de la... Precisamente pregunto si existen planes o planes para fortalecer más la seguridad de la ciudad. Buenas tardes. LTV. 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 Hayatma. Como mencionaba anteriormente, tenemos una forma de cooperación triangular con Brasil para mejorar la policía comunitaria de Honduras. Por ejemplo, enviamos los expertos brasileños a Honduras y también recibimos en Japón tres policías de Honduras para capacitación. Entonces, también considero que el mejoramiento de la seguridad de Honduras beneficia a las relaciones comerciales entre Honduras y Japón. Por lo consiguiente, quisiéramos mantener y fortalecer aún más la cooperación hacia la policía comunitaria de Honduras. Gracias por ver el video.